¡Suscríbete! 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 Sexy, muévelo si te sientes sexy Muéstralo, mundo urbano te traigo yo Y ya tú sabes quién es todo L.T.J. Muévete, pégate, acércate otra vez Muévete, pégate, acércate otra vez Sacude lo que trae arena Sexy, báilalo, sexy, muévelo si te sientes sexy Muéstralo, punta urbana te traigo yo Sexy, báilalo, sexy, muévelo si te sientes sexy Muéstralo, punta urbana te traigo yo Ponle a tu cuerpo alegría y sabor Que te mire, no importa, báilalo Oh 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 Gracias por ver el video.